Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Señor Jesús, yo creo que tú estás aquí Real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente En este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti Por el pecado Amén Amén María Edmín Pavo Beltrán, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios Les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfono 689-7390, 91 y 92 También por nuestra página de internet A www.montemaria.org En Denver, Compilia, 722-29-5642 Casita Sagrados Corazones, 619-420-1538 Ya con nuestros hermanos chulavistas Pueden comunicar también por WhatsApp Por mensaje, el 664-371-2369 Saludamos a nuestros hermanos en Holanda, Francia, Canadá Colombia, Estados Unidos y por supuesto la República Mexicana Muy buenas tardes, días, noches y bienvenidos Muy bien, muy bien Bueno, pues vamos La misericordia de Dios Es más grande que la vida La misericordia de Dios ¡Ay, ay, ay! La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor Tendrás alegría Tendrás alegría Hermano querido Hermana querida Sí, la misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la misericordia de Dios Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, la misericordia de Dios Sí, caminando en el Señor Tendrás alegría Hermano querido Hermana querida Sí, la misericordia de Dios Nunca te deja Caminar contigo Caminar contigo Y qué bueno es nuestro Dios Sí, Señor Amén La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor Tendrás alegría Hermano querido Hermana querida Sí, la misericordia de Dios Nunca te condena Siempre te perdona Siempre te perdona La misericordia de Dios La misericordia de Dios La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Si, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Si, la misericordia de Dios nunca te abandona Siempre va contigo, siempre va contigo La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Seguro que sí Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén, 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 amén Bueno Entonces, Padre Nostro, que es in chelis, santificate en tu nombre Advenia en el Reino, que es tu voluntad, así que es in chelo y en tierra Padre Nostro, que es el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy No dimitimos, se vitoribus nostris, es en ducas en tentaciones Se libera nos amalo, amén Ave María, gracia plena, dominus tecum Bendicta te muleribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus Nunca tingura mortis nostre, amén Gloria a Patria, et Filio, et Espíritu is San Sicun era un principio in un sécula séculorum, amén Y creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos al tercer día Resucitó entre los muertos, sube a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ella de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna, amén Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en inspiración por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo ente. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Santo Dios, santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros Y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia De nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros yo confío en ti oremos, oremos oremos y cantemos alabanzas misterios gozosos Dios eterno cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable, míranos bondadosamente y auméntanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos, ni nos desalentemos sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma, amén, muy bien, muy bien muy bien, pues vamos a decir, mi parte es decir, el Espíritu Sancti amén, 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 María, gracia plena, dominos, tecum, benedicta, tu mulier y vos sed, benedictos, frutos, benedictos tu y Jesús, santa María, Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunca tingo ora mortis nostre, amén, ave María, gracia plena, dominos, tecum, benedicta, tu mulier y vos sed, benedictos, frutos, benedictos, frutos, benedictos, tu y Jesús, santa María, Mater Dei ora pro nobis pecatoribus no que tingo ora mortis nostre, amén salve, Regina, Mater misericordia vita dulce despedes nostre san a te clamamos exudes filiebe a te inspiramos llementes sin alacre morumbar ella ergo abocata nostre y los tuos misericordia soculosa nos converte et yesum benedictum frutos ventris tu y Jesús tu y no esposo exilium ostende o clame sopia o dulce virgo maría ora pro nobis santa de genitrix o dia fichiamo provisioni vos christe oremos deus refugio nos en virtu populo mater clamante propios respite e intercedente gloriosa ed inmaculata virgine genitrix maría conviato josef su esponso aviato aposto listo is preto de paulo y domino s matris ecclesia preci se fundimos misericordia ed benignus ex saudi preuda en cristo domino nostrum amén santa micael arcángel defende los imperio contra necuizan ed incidias e boli esto presione imperial ideos suplices de precamos tuco el príncipe milice se leite sataná mario que espíritus mario que presione animar un propaganto no inmundo divina virtud del inferno de trude amén corio sacratísimo miserere novis corio sacratísimo miserere novis y que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz así sea así sea bien hacemos este pequeño trisagio a nuestro padre dios ya se va el sol de fuego tu unidad luz penetrida santa infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes al padre al hijo y a ti divino espíritu siempre la gloria por los siglos de los siglos amén adoramos a dios trino y uno padre hijo y espíritu santo padre nos 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 santo 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 nomen tum advenian reintum fiat voluntas tuas sicut tinchero et inter padre nos cotidiano dan no vis sodi ed divide no vid vita nostra sicut in not dimitimos se vitoribus nostris es en ducas tentación se libranos amalo amén ave maria gracia plena dominus secum benedicta timulie luz et benedictus fructus ventris tu y jesus santa maria mater de ora pro nobis pecatoris nuca tim ora mortis nostre amén gloria patria filio de espíritu y santa sicum era un principio nun sécula séculorum amén y cantamos con los serafines que ruminen estronos dominación virtudes potestades principales arcángeles y ángeles santo 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 dios señor dios señor dios de los ejércitos llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria padre gloria al hijo gloria al espíritu santo santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos omnipotencia inviterno papá dios que con tu unigénito hijo y con el espíritu santo es un solo dios uno en es entre las personas yo te adoro veneno y bendigo con las tres angélicas que har que hace y con los tres coros de las con todos los coros serafines que olvines tronos dominación virtudes potestades principales arcángeles y ángeles te aclamo santo 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 poderoso y eterna padre del verbo divino principio del espíritu santo señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos bendita sea la vida por su muerte resurrección de nuestro señor jesucristo y los dolores y angustias santísimas madre la virgen maría siempre santa indivisible te adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos amén que tu divina previdencia papá dios se extiende en cada instante y un momento para que nunca nos falte casa vestida y sustente y en la hora de la muerte el santísimo sacramento bien vamos a este momento me pone de fondo mateo 11 28 así fondeadito suavecito el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según san marco gloria a ti señor capítulo 7 versículo del 1 al 13 en aquel tiempo se acercaron a jesús los fariseos y algunos escribas venidos de jerusalén viendo que algunos de los discípulos de jesús comían con las manos impuras es decir sin haberse los lavado los fariseos y los escribidos le preguntaron por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores paréntesis los fariseos y los judíos nos en en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo siguiendo la tradición de sus mayores al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición como purificar los vasos las jarras las ollas jesús les contestó que bien profetizó y saía sobre ustedes hipócritas cuando escribió este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres después añadió de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre el que maldiga a su padre o a su madre morirá pero ustedes dicen si uno dice a su padre o a su madre todo aquello con que yo te podía ayudar es corban es decir ofrenda para el templo ya no puede hacer nada por su padre o por su madre así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta palabra del del señor gloria a ti señor por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados mucha atención al leer este texto del evangelio de san marcos lo primero que se me ocurre es pues constatar el elevado nivel de cultura que tenía el pueblo judío una cultura de leer y escribir todos los varones y muchas de las mujeres sabían leer y escribir y eso era excepcional en la época pero no solamente ellos no solamente eso es que lo dice el evangelio de hoy también tenían una cultura higiénica notable tan importante que san marcos que procede de un ambiente no judío se extraña de que eso lo hicieran porque sin duda en el ambiente pagano de donde él procede eso no era lo normal estamos hablando de lavarse las manos antes de comer y dice el evangelio de lavar los vasos y las ollas donde se había cocinado a mí me parece un signo extraordinario de cultura y un nivel que le situaba por encima del resto de los pueblos de la época cuál era el problema esto estaba bien Jesús no dice que esto esté mal dice que esto son preceptos humanos y tenía razón el señor son preceptos humanos preceptos recomendables preceptos buenísimos de seguir la higiene la cultura saber leer y escribir estudiar el deporte el ejercicio físico la vida saludable estupendo pero esos son preceptos humanos Jesús no era un preceptor que enseñaba a los niños cómo comportarse dignamente la sociedad cómo comer con etiqueta en una mesa distinguida no él ha venido a enseñarnos la verdad de Dios porque él es la verdad y si nosotros consideramos que los preceptos humanos los que son buenos porque hay otros que no lo son tanto pero que si consideramos que los preceptos humanos cumpliéndolos ya está todo hecho es cuando estamos en el error hay unos preceptos humanos digamos naturales aunque hoy en día la llamada ley natural o moral natural está muy en desuso desde el momento en que ya al hombre se le ha impedido debido al acoso que sufre a su alrededor se le ha impedido reconocer el bien y el mal y por lo tanto practicar el bien y rechazar el mal y hay tal confusión que muchas cosas que son obviamente malas y que así lo han reconocido durante siglos durante milenios ahora son consideradas o inocuas o buenas o incluso derechos como por ejemplo el aborto o la eutanasia los preceptos humanos son preceptos humanos habrá que seguirlos en aquellos aspectos que sean positivos vuelvo a poner el ejemplo del evangelio de hoy la higiene sin despreciar estos preceptos lo que nos importa es aprender la sabiduría de Dios en que consiste esa sabiduría en el amor en el amor que va más allá de aquello que es legal de aquello que está permitido el amor que se manifiesta en la limosna tú tienes que pagar lo justo eso es lo que debes hacer pero ese no puede ser el final después de darle al otro lo que tiene derecho a recibir tú puedes dar más y pone el Señor un ejemplo que a mí siempre me ha parecido muy importante el tema del amor a los padres honra a tu padre y a tu madre y dice si alguien decide dar sus bienes al templo había una palabra específica para eso una especie de testamento no sé si en vida o para la muerte que se llamaba corban lo que tengo se lo doy al templo a la religión ya no le permitís dice Jesús por esos preceptos humanos ayudar a su padre o a su madre el Señor critica esto y a mí me ha parecido siempre enormemente sabio y justo no porque el Señor diga que no se debe dar limosna al templo sino porque establece una relación prioritaria entre la limosna que tenemos que dar a aquellos con los que tenemos obligación nuestros padres y la limosna que podemos dar al templo o a otros por ejemplo en nosotros los franciscanos de María los sacerdotes desde el principio aplicando esto tuve muy claro si nuestros padres los padres de los sacerdotes de los religiosos necesitan ayuda no es que ese sacerdote religioso va a ayudar de su salario siempre pequeño a sus padres sino que la comunidad ayuda a los padres de ese religioso porque es nuestro deber porque es un mandamiento del Señor la familia es tan importante que habrá no sé alguna excepción de familias peligrosas bueno unos padres que sean delincuentes bueno también el estado separa algunos hijos de sus padres cuando la vida o el honor de sus hijos está en riesgo pero lo normal es que en la familia sea no sólo donde hemos nacido sino donde hemos recibido la fe como vamos a separar a sus hijos de esos padres claro si te casas tienes que separarte de ellos si te hace religioso sacerdote tienes que separarte de ellos claro pero no cortando todos los vínculos hay que amar a los padres también el casado tiene que amar a sus padres y ayudarle según sus posibilidades y también el sacerdote el religioso tiene que amar a sus padres y ayudarlo según sus posibilidades y cuando entra en una comunidad nosotros desde luego lo hacemos así la ayuda a los padres es preceptiva habrá padres que no lo necesiten gracias a Dios los míos no lo necesitaron nunca porque tenían suficiente al contrario ellos me ayudaban a mí pero otros padres si lo necesitan no es el hijo el que ayuda a los padres sino la familia de ese hijo que es su comunidad la que ayuda a los padres Cristo nos enseña a amar no destruye los buenos preceptos humanos la higiene de que habla hoy el evangelio pero nos enseña que esos son sólo preceptos humanos y que nunca pueden estar por encima del único precepto de verdad importante que es amar a imitación de Cristo amar como Cristo nos amó que así sea el evangelio de este martes recoge el reproche de unos escribas y fariseos dirigido a Jesús por el motivo de que sus discípulos algunos de sus discípulos dice no se habían lavado las manos antes de comer bueno en primer lugar no parece que Jesús estuviese en contra de esa tradición de esa tradición de lavarse las manos lo más probable es que Jesús sí se hubiese lavado las manos en esa comida de lo contrario le hubiesen reprochado que él no lo hubiese hecho pero sin embargo el señor desenmascara ese escándalo esa hipocresía y deja patente que quienes han acusado a sus discípulos de no haberse lavado las manos deja patente que tienen un falso un incorrecto apego apego a las tradiciones y que no las viven según el espíritu de la sagrada escritura y tres son las razones que se aducen en primer lugar el hecho de que se amen las tradiciones por las tradiciones pero desligadas de su signo originario las tradiciones tienen un signo originario pongo un ejemplo cuando ponemos las flores en la tumba de un ser querido es importante que entendamos que no lo hacemos por adornar ponemos las tumbas ponemos las flores en la tumba de un ser querido porque esas flores son signo de la vida de la vida eterna que hay más allá de la muerte podemos llegar a hacer las tradiciones por las tradiciones desligadas de su significado original y así cumplimos cumplimos la letra pero sin el espíritu de las tradiciones y eso es lo que Jesús quiere desenmascarar en segundo lugar cuando se cumplen se viven las tradiciones desligadas de su espíritu es también signo de que estamos honrando a Dios con los labios pero con el corazón lejos de Dios y de que nos sirven las tradiciones si no nos ayudan a acercar nuestro corazón a Dios para que sirven esas tradiciones si no es para eso para acercar nuestro corazón a Dios y en tercer lugar Jesús también denuncia que existen fragantes contradicciones cuando en ese apego a las tradiciones se llega a anular el mandamiento de Dios para poder mantener tradiciones o sea se priorizan tradiciones humanas por encima del mandamiento de Dios pone un ejemplo Jesús como cuando se deja de cumplir el cuarto mandamiento de honrar padre y madre porque uno quiere priorizar unas tradiciones que tiene dejando abandonados a sus padres bien pues pidamosle al señor la gracia de vivir nuestras tradiciones llenas de espíritu y llenas de ese deseo de que nos ayuden a acercarnos más a Dios y a más amarle priorizando la voluntad de Dios por encima de todo muy bien gracias gracias la tradición bueno pues vamos a decir Dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrer gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya aleluya himno espíritus sublime son mártires gloriosos felices moradores de la inmortal Sion rogad por los que luchan en las en las batallas recias que alcancen la victoria y eterno galardón oh mártires gloriosos de rojas vestiduras que brillan con eternos fulgores ante Dios con vuestro riego crezca de Cristo la semilla y el campo de las mieses se cubra ya en sazón amén antífona primera el Señor da la victoria a su ungido salmo 19 que te escuche el Señor el día del peligro que te sostenga en nombre del Dios de Jacob que te envía auxilio desde el santuario que te apoye desde el monte Sion que se acuerde de todas tus ofrendas que le agraden tus sacrificios que cumplan el deseo de tu corazón que dé éxito a todos tus planos que podamos celebrar tu victoria en el nombre de nuestro Dios alzar estandartes que el Señor te conceda todo lo que pides ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido que lo ha escuchado desde su santo cielo con los prodigios de su mano victorios unos confían en sus carros otros en su caballería nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro ellos cayeron derribados nosotros nos mantenemos en pie Señor da la victoria al Rey y escúchanos cuando te invocamos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Señor da la victoria a su ungido Antífona Segunda al son de instrumentos cantaremos tu poder Salmo 20 Señor el Rey se alegra con tu fuerza y cuanto goza con tu victoria le has concedido el deseo de tu corazón no le has negado lo que pedían sus labios te adelantaste a bendecir con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino te pidió vida y se la has concedido años que se prolongan sin término tu victoria ha engrandecido su fama lo has vestido de honor y majestad le concedes bendiciones incesantes lo colmas se gozo en tu presencia porque el Rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no fracasará levántate Señor con tu fuerza y al son de instrumentos cantaremos tu poder gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al son de instrumentos cantaremos tu poder antífona tercera has hecho de nosotros Señor un reino de sacerdotes para nuestro Dios cántico de Apocalipsis eres digno Señor Dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén has hecho de nosotros Señor un reino de sacerdotes para nuestro Dios María lectura breve primera de Pedro capítulo 4 queridos hermanos estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo para que cuando se manifieste su gloria reboseis de gozo si os ultrajan por el nombre de Cristo dichosos vosotros porque el Espíritu de la gloria el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros respondemos alegraos justos y gozad con el Señor alegraos justos y gozad con el Señor aclamad los rectos de corazón y gozad con el Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo alegraos justos y gozad con el Señor cántico evangélico antífona se alegran en el cielo los santos que siguieron las huellas de Cristo y porque lo amaron hasta derramar su sangre reinan con el Señor eternamente proclama mi alma la grandeza del Señor se aleja mi Espíritu en Dios mi saludo desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace progresas con su brazo dispersa a los sobrevivios del corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilio a su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio rey siempre por los siglos de los siglos se alegran en el cielo los santos que siguieron las huellas de Cristo y porque lo amaron hasta derramar su sangre reinan con el Señor eternamente preces en esa hora en la que el Señor cenando con sus discípulos presentó al Padre su propia vida que luego entregó en la cruz aclamemos al Rey de los mártires diciendo te glorificamos Señor te damos gracias Señor principio ejemplo y Rey de los mártires porque nos amaste hasta el extremo te glorificamos Señor te damos gracias Señor porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos y les das parte en los premios de tu reino te glorificamos Señor te damos gracias Señor porque hoy hemos ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados la sangre de la alianza nueva y eterna te glorificamos Señor te damos gracias Señor porque con tu gracia nos has dado perseverar en la fe durante el día que ahora termina te damos gracias Señor te damos gracias Señor porque has asociado a nuestros hermanos difuntos a tu muerte te glorificamos Señor te glorificamos Señor también y ponemos las intenciones y necesidades Esther Sánchez tenemos también Polita Esparza tenemos Elena Rizo Rosy Campa Gisela Martínez tenemos también las intenciones y necesidades de María del Refugio Raúl Hernández Carmen Hernández Lice Llanos Rosy Campa Alicia Estrada Silvia Haches Raúl Hernández Carmen Hernández Ana Núñez tenemos a Lice Llanos por acá tenemos a Lupita Ruiz Genove Basalinas Refugio Cortés Margarita Valle tenemos también Hortensia Santillán Lice Llanos Carmen MP tenemos también las intenciones de Carmita Torres Ángela Riquer Lourdes López Lice Llanos Carmita nuevamente tenemos también Eterno Descanso de Guadalupe Mora Enrique Mendiola porque descansen en paz Silvia González por todas sus intenciones tenemos por acá también a José María de Francisco por todas sus necesidades intenciones Linda Martínez y familia Eva Sánchez Teres Serrano tenemos también a María Guillén del Soler Magali de México Perla Melgar Lola Lira de Colima Carlos Alberto Domínguez también Rosalinda Patiño y tenemos a Lisset Llanos Rocío Flores y todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación te glorificamos Señor y decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén oremos Señor Dios fortaleza de los mártires que quisiste que San Pablo Miki y sus compañeros alcanzaran la vida eterna muriendo en la cruz por confesar la fe verdadera concédenos por su intercesión proclamar con valentía nuestra fe hasta derramar por ella si es preciso nuestra propia sangre por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén ahora hacemos estas bendiciones claro que sí que el Señor bendiga y les proteja y les proteja y les conceda su favor que el Señor le mire como enevolencia y les conceda la paz Jesús que tu sangre pura y sana circule en sus cuerpos enfermitos y que tu cuerpo puro y sano transforme sus cuerpos débiles que una vida sana y vigorosa palpite dentro de todos amén y que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz así sea y ahora ¿quién vive? Cristo a su nombre Gloria y a su pueblo Victoria y aquí que la bendición que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros debes de saber debes de saber que Dios es tu padre y te amo esto fue Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama ¡Buen día! Dinamite